hola qué tal gente cómo están estamos acá en san jose el día de hoy vamos a hacer bromas callejeras y no estoy solo eso sí estoy con mi compa marco blogs estamos acá vamos a hacer unas cuantas bromillas acá en san jose ma y cuáles son sus expectativas del día de hoy vamos a ver quién cae vamos a ver cuál es la víctima y pues vamos a ver si todo sale bien porque si en veces el más salen puta y si no nos matan bueno vamos a ello a acción hola más miguel más más papilla yo dije usted que me dejara llamar más y yo sé que ellos más yo sé que el servicio sexual estuvo muy bueno pero es que yo no puedo mantiendo sólo fue un servicio sexual yo no quiero salir con usted más may si mayor entiendo que la mamó muy rico pero tranquilo más que ahora dijo tomar qué varas para la mierda car aló miguel may may miguel yo le dije usted que ahora llamarme huevón may yo sé que may yo sé que el servicio sexual estuvo muy bueno pero más yo ya no puedo seguir le dando sus servicios usted es muy intenso más y yo sé yo sé yo sé yo sé que la mamá muy riquísimo pero es que yo no puedo seguir le dando servicios sexuales a usted may porque más porque esto es muy intenso se quiere que salga con usted pero entienda más yo solamente soy un servidor sexual de la vida may no 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 joda no más yo no se la voy a mamar tres veces más no no joda acción disculpe disculpe anda parada que dónde está la parada es que ando buscando la parada de buses para llegar a desamparados para llegar a desamparados tiene que ser en la central en la caja de seguros gracias provecho señor una consulta por pura casualidad usted no sabe dónde puedo conseguir droga droga si es que quiero drogarme es una broma es una broma cualquier cosa si, allá donde esta el maje pero me parece que es un guajito Black & Decker? no tu has de Sata? no si ramasheca a Talamadoa? no 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 por acá no se sabe donde venden condones de culebra condones de culebra yo ando buscando pero dicen que es por acá en una farmacia dice que es fuego por acá bueno, quizá la sucre y la otra que hay es aquí a la vuelta para la es que se clara que yo voy a pedir condones de culebra y me dicen no es que señor usted esta loco que no se que no se cuanto y yo es que no estoy loco es que hay claro que hay condones de culebra o no? como le dijeron la direccion no? dijeron de un Mc Donald 300 Norte a la aldea de Conoja el Norte es para allá el Norte es para allá 300 Norte es que dijeron de Mc Donald 300 metros junto a la aldea de Conoja pero ya y después ya no se donde esta junto a la aldea de Conoja o una mecuzeín también tampoco que madre compa hola una preguntita por acá no saben donde venden órganos? órganos 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 humanos no lo que saben son esos los de la camiseta blanca nada mas ellos? si que era algún instrumento musical no 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 un órgano 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 es que ocupa un nepe es que yo el mio muy 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 pequeñito eso es... un mendegro tuyo esta difícil eso esta difícil? hospital nadie ah? el mismo hospital la gente que... y cuanto va por un órgano? di madre yo doy 2 millones esta legal yo doy 2 millones esta bien verdad? que clase de órgano que eres? ponerme es que mi novia quiere uno mas grande y el mio muy pequeñito que tiene? tal vez este tiene mucho este carajo puede ganar los 2 millones entonces y si no hay órganos entonces donde venden como juguetes de plástico juguetes sexuales? como un nepe de hall tu sabes quien es hall? el master grandote el es juguete erótico ajá yo me lo pongo uno aca y la doy a mi novia la doy raca 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 la doy a ver que no es eso Feli Feli las tiendas de cosas eróticas donde es más o menos esa tienda? de los chinos de los chinos? de los chinos? ah el barrio chino ahí hay todo eso ahí pueden ir los lugares chicos es una broma es una broma ya estan grabando y bueno gente ese fue el video de esta semana yo espero en serio que les haya gustado estas bromitas las he grabado junto con Marco Vlogs como ya vieron ha sido una experiencia bastante interesante yo en mi vida había hecho bromas callejeras yo la verdad es que estaba super nervioso yo estaba yo estaba con que me iban a matar yo me siento la verdad bastante feliz de haber hecho este video y la verdad me reí muchísimo editando este video y acordándome de las estupideces que eran estas bromas la verdad pero antes de despedirme quiero dejarles a Marquito que les quiere decir algo agradezco profundamente al Loller 400 porque fue la persona que me ayudó a grabar este video así que pues nada para mí es un gusto poder haber este trabajado con él en esta idea de retos callejeros y si son nuevos pues nada síganlo y les va a gustar mucho su contenido así que de mi parte eso sería todo y les deseo lo mejor y para Loller igual les deseo lo mejor y pues nada gente yo espero en serio que les haya gustado este video recuerda que le tienes que dar like a este video al igual que suscribirte y seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar acá en la pantalla al igual que te voy a dejar mi canal de Twitch aquí abajito para que vayas y me sigas estoy haciendo directos todas las semanas por ahí entonces para que vayas para que vayas y le pegues una ojeada y sin nada más que decir gente acá me despido yo Loller 400 chau